¿Qué tal familia? Soy Coach Serrano y en este video vamos a hablar de uno de los peores errores que cometen las mujeres y normalmente también esto es lo que lo está limitando a conseguir el cuerpo de sus sueños. Cuando empiezan a salir al gimnasio se enfocan demasiado en el ejercicio cardiovascular, olvidándose por completo del levantamiento con pesas. Y quiero abrir un video diciéndote esto, el cuerpo que quieres no se encuentra en el cardio, se encuentra en las pesas. Normalmente de las cosas que buscan lograr las mujeres en el gimnasio es una manera efectiva de combatir los músculos flácidos como el de los brazos. También darles cierto volumen muscular a los glúteos, a las piernas, una manera efectiva de combatir la celulitis, en general una apariencia de reloj de arena. En general, también hablando de esto, músculos duros. Entonces, esto no lo vas a lograr en tus sesiones extensivas de cardio ni en tus clases de fitness grupal. Tus músculos duros, los que estás soñando, no se van a encontrar en la elíptica, en la caminadora, en la escaladora, en la zumba, en pilates, ni nada de ese tipo. Esto es lo primero que tienes que entender. No hay manera de construir la masa muscular en estas clases y en este tipo de aparatos enfocados hacia la actividad cardiovascular. Puede que en un inicio a una persona desentrenada le favorezca cierto desarrollo de masa muscular, por ejemplo, en la escaladora. Es un estímulo normal, es un estímulo que no está acostumbrado a recibir tu cuerpo y por lo tanto hay que generar una adaptación y va probablemente a construir cierta cantidad de masa muscular. Pero va a ser muy pequeña y durante un muy corto tiempo. Entonces, muy rápidamente lo que vas a necesitar, en realidad, va a ser generar masa muscular. Y la manera idónea, la herramienta indispensable para generar masa muscular, para construirla, es en la sesión de pesas. Tú tienes a tu disposición barras, mancuernas, de todos los pesos, con el peso que tú requieres, mayores ángulos, ciertas máquinas de utilidad para construir tu cuerpo. Hacer ejercicio cardiovascular está muy bien, no me malentiendas, simplemente lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque que le das. No lo veas como la herramienta mágica para quemar grasa, sino si simplemente su mismo nombre lo está diciendo, ejercicio cardiovascular. Por lo tanto, vas a procurar tu corazón, vas a tener una buena salud, vas a tener un buen fondo físico. Pero lograr un buen cuerpo está muy lejos de ser eso. Tú lo que quieres lograr es un trasero grande, unas piernas grandes, pero no flácidas, no de grasa. Lo que buscas es ese volumen, buscar esa apariencia grande de esos músculos, pero generado a través de la masa muscular. Y lo único que va a lograr esto es el entrenamiento con pesas. Así que ponte a hacer sentadillas, hip thrust, desplantes, basa tus rutinas en ejercicios básicos y no le tengas miedo a cargar pesado. Esto es la llave y la verdadera solución a lo que estás buscando. Así que ya sabes, si lo que estás buscando es bajar tu porcentaje de grasa, bajar kilos, bajar tallas, el cardio no es la solución. Lo que estás buscando, la herramienta necesaria para lograrlo es una dieta personalizada. Necesitas aplicarte tu alimentación. Y también lo que estás buscando, pero probablemente aún no lo sabes, es construir masa muscular a través del entrenamiento con pesas. Y si eres de las mujeres que piensan que por entrenar con peso se va a poner como un hombre, se te va a hacer una espalda de hombre, etc. Necesitas quitarte esos paradigmas de tu cabeza, ya que son un mito por completo, lo he explicado con anterioridad. Pero no hay manera de ponerte como un hombre si eres natural. Esas mujeres logran esos cuerpos porque usan esteroides. Pero mientras usan esteroides no pasa nada. Así que deja de hacer tanto cardio y empieza a hacer más pesas. ¿Qué es esto? Con lo que vas a lograr el cuerpo que estás soñando. Así que recuérdalo siempre. El entrenar con pesas y entrenar pesado va a ser la herramienta y la solución para la flacidez de tus músculos. Vas a lograr un cuerpo duro, vas a combatir la celulitis de manera efectiva y además vas a construir esas piernas, esos glúteos que tanto estás soñando. Y con el paso del tiempo, cuando empieces a aprender la alimentación, el entrenamiento, vas a lograr el cuerpo que tanto estás soñando. Pero bueno, eso ha sido todo por el momento. Si tienes algún tema en específico que hable de mujeres, déjamelo acá abajo en los comentarios. Si es un tema concurrido, probablemente lo voy a hablar en futuros videos. Si te ha gustado esta información, te invito a darle manita arriba, a suscribirte aquí abajo a mi canal y a convertir mis videos. Nos estamos viendo en los siguientes. Bienvenidas a la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.